En la isla del dolor, recuerdo tu calor, desearía morir cerca de ti. Un ardiente corazón, colorea mi pasión, deseando compartir, ese tú desee vivir. En las olas de este mar, tu sueño es la herida, con cada luna vendrás, con la nerea te harás. En un carajo, que soy tu voz, la bella la María, de mi amor, de mi amor. En la isla del dolor, aunque estemos separados, es un sueño a vivir. Si le llego de tu amar, no hay razón, ¿por qué cambiar? Te voy a permanecer, sin que la eternidad, lejos no puedo separar. Tu risa celestial, tus besos, tu calor. La bella María, de mi amor. Si no te vuelvo a ver, no dejarás de ser, la bella María. La bella María, de mi amor, de mi amor. La bella María, 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 de mi amor. Si no te vuelvo a ver, no dejarás de ser, la bella María. Para mí, de mi amor. La bella María, de mi amor. Amén.